En Navidad y Año Nuevo consumimos muchos alimentos que tienen muchas calorías y que no corresponden con la época del año que nosotros vivimos. Históricamente lo sabemos, ¿no? El comer el turrón, maní con chocolate y todo lo demás. Todo eso que nos aporta un montón de calorías y que entonces cuando termina el Año Nuevo tenemos que extirparlos y comenzar a alimentarnos como veníamos haciéndolo o mejorando ese tipo de alimentación, ¿sí? Que tenemos que incorporar los alimentos menos procesados, frutas, verduras. Estamos en épocas de mucho calor y necesitamos hidratarnos. ¿Cómo nos hidratamos? Con el agua, pero también nos hidratamos con los alimentos que tienen agua, ¿sí? Que serían, por ejemplo, las frutas y verduras. O sea que es clave la incorporación de frutas y verduras para esta época del año. Sobre todo después de las fiestas, digamos. Sí, porque además de perder agua, perder líquidos cuando transpiramos, también perdemos vitaminas y minerales. Entonces necesitamos reponerlas, ¿sí? Si tomamos agua solamente, reponemos el líquido como agua, pero necesitamos reponer la parte de vitaminas y minerales, sobre todo. Bien, tema golpe de calor, porque ahí acabas de decir algo, lo primero que hacemos es nos colgamos del bidón de agua y creemos que así nos estamos cuidando. No necesariamente, hay que tener buena hidratación, pero también lo demás, el complemento. El complemento. ¿Qué nos pasa a veces? Que con el golpe de calor tenemos mucho calor y no consumimos alimentos, porque estamos acalorados y tomamos líquidos. Tampoco está bueno. Sí consumir alimentos frescos, como decíamos esto de las frutas y verduras, hacernos buenas ensaladas, donde las ensaladas tengan hidratos de carbono, por ejemplo, un arroz, un fideo, que podemos incorporar en la ensalada diferentes vegetales. Le podemos incorporar trocitos de queso, trocitos de pollo, huevo, ¿sí? Para incorporar las proteínas y, bueno, con el resto le incorporamos las vitaminas y minerales. Andrea, imagino que prestar atención hoy, que las leyes ya están vigentes en la ley del empaquetado, donde vemos los datos de los alimentos. Bueno, en esto, reeducarnos, ¿no? Totalmente. La ley de etiquetado está muy buena, porque nos va a ayudar con muchas patologías, sobre todo, pero necesitamos educar a la gente para que lo pueda ver bien y que realmente ese etiquetado le sirva a cada persona y pueda comprar lo que realmente necesita. O sea, que se cumpla la hora que vamos cuando tomamos el producto de la góndola directamente, ¿no? Si ya lo vemos en casa es tarde. Sí, si bien nosotros podemos educar, y lo que veníamos haciendo con la letra pequeña de explicarles, cuando vamos al súper no nos ponemos a ver cada cosa, ¿sí? A no ser que sea muy específico. Pero, bueno, con la ley del etiquetado frontal uno puede decir, bueno, tiene azúcar, tiene sal, o sea, podemos ir como comprando más rápido también, ¿sí? Pero tenemos que educar a las personas para que sepan qué les sirve a cada uno. Andrea, esto dentro de los hábitos que tenemos que empezar a cambiar, siempre lo supimos los argentinos, ¿no? Está esto, empezar a tener en cuenta más qué estamos consumiendo, sobre todo en los procesados. Los alimentos procesados, ¿sí? Si bien es muy difícil dejar de consumir los alimentos procesados porque es parte de la vida, ¿sí? Es de la vida, de lo que vivimos, de lo más fácil. Pero, bueno, tratar de incorporar los alimentos reales, ¿sí? Como yo digo siempre, la fruta y la verdura es lo más fácil de poder incorporar como alimento real. Y, bueno, y todo lo que podamos incorporar como menos procesado, mejor, porque también nos evitamos de consumir tantos conservantes.